Muchas gracias a todos los que siguen este canal, noticias actualizadas, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Los comunicadores Jony Estrella, Ariel Santana, Gaby de Sangles, Pedro Casals, Ramón Tolentino y Santiago Matías Padre, sugirieron al artista urbano El Alfa, el jefe, incluir a otros exponentes del género en su próximo concierto en el Madison Square Garden en Estados Unidos. El Alfa tiene que sustentar esa fama y esa popularidad con un gran show en lo técnico en los invitados que va a llevar en su performance. Manifesto de Sangles, consideraron que el dembow crecería más con la unión de los artistas del género y que si ese ritmo logra conquistar a los raperos afroamericanos, crecería considerablemente y se expandiría de forma masiva a tierras extranjeras. De igual forma precisaron que el dembow está calando en diversos países del mundo. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video.